Albert Einstein escribió en uno de sus voladores y dijo La oscuridad no existe Es simplemente la ausencia de la luz Él estaba escribiendo relativamente del tema de la relatividad La cual tiene a la luz como protagonista principal De un viaje vertiginosamente acelerado en el tiempo y el espacio El protagonista para Einstein en esta teoría es la luz Nosotros de niños, muchos, le teníamos miedo a la oscuridad Por lo menos yo, me acuerdo que enfrente de mi cuarto en la ventana había un palo de almendro Y a veces me despertaba en la noche con todo oscuro Y me quedaba viendo a ver si era alguien ahí sentado en el almendro Para asustarme o qué es La nitofobia es la fobia a la oscuridad Y se dice que aproximadamente del 5 al 11% de la población mundial Le tiene miedo a la oscuridad Desde tiempos antiguos la oscuridad ha sido una ejemplificación De la maldad Nosotros vemos en la Biblia esta ejemplificación también Cuando Dios le dice Nos dice ¿Saben qué? Ustedes son hijos de la luz No son hijos de la tiniebla Nosotros conocemos la oscuridad por la noche Y lo que pasa en la noche es Que mientras que el sol está en su estación Y la tierra va girando alrededor del sol El mundo mismo gira en torno a su propio eje Y el eje o la mitad que no está Viendo hacia el sol está de noche Hay indicadores fuertes de que la noche es un tiempo peligroso Es más, nosotros como seres humanos A diferencia de otras criaturas No tenemos ojos que funcionen muy bien de noche Mi mamá tenía una regla mientras que íbamos creciendo Mientras que yo tenía como 12 años La regla de mi mamá era Antes de que se ponga el sol Tú debes estar en la casa Y los indicadores que yo tenía Era que los focos de luz Los focos de luz, las lámparas de luz Cuando ellos se encendían Yo debía estar en la casa Ya debería haber llegado a la casa Porque en la casa Ya teníamos el culto familiar preparado Teníamos seguridad Teníamos paz Teníamos alimentos Y teníamos luz En la casa había luz Juan el capítulo 9 Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias Busquemos Juan el capítulo 9 Y vamos a compartir unos cuantos textos Juan el capítulo 9 Me da una historia muy interesante Porque habla específicamente Y el protagonista a ojos naturales Es un hombre que está ciego Déjenme darle el contexto Antes de leer algunos textos Juan escribe de un hombre Que no ha visto durante toda su vida Los discípulos le preguntan a Jesús Jesús Este hombre por qué está ciego ¿Quién fue el que pecó? ¿Sus padres o él? Jesús le responde Él no está ciego Porque pecaron los padres O porque pecó él Sino para que la gloria de Dios Se vea Mediante este testimonio Juan Escribe Las próximas palabras de Jesús Y quiero compartirlas con ustedes Me es necesario Leo el verso 4 Hacer las obras del que me envió Mientras dura el día La noche viene Cuando nadie puede trabajar El verso 5 Mientras que estoy en el mundo Luz del mundo soy Es interesante que Jesús estaba hablando de la luz Cuando había una persona ahí presente Que nunca había visto tal cosa Es interesante que Jesús estaba hablando de la luz Cuando había una persona Que nunca había visto el rostro de su mamá De su papá De sus hermanos Nunca había visto la belleza que contiene este mundo Nunca había visto Y Jesús habla de la luz El verso 4 Me es necesario Esa primera parte El texto original Emplea la palabra Eméis Que significa Nos es necesario Jesús se relaciona con sus discípulos Y la obra que Jesús tiene Para compartir Este mensaje de salvación Esta luz También la tienen sus discípulos Me es necesario Es traducido en realidad como Nos es necesario Compartir la obra O la misión Que me ha dado El Padre Nos es necesario Compartir Esa misión Es que Cuando Jesús Habla de la luz Habla no tan solamente De un poder Sobre el sol Sobre las estrellas Sobre la luna Sobre Sobre el switch De tu cuarto Jesús habla De un poder Moral Y espiritual También para este hombre Jesús tenía el poder No tan solamente Encima de Lo espiritual Sino también De lo moral Jesús tenía el poder Encima del mundo Y donde encontramos esto Juan mismo El capítulo 1 Acompáñenme por favor En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este estaba En el principio Con Dios Todas las cosas Por medio de él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho En él Estaba La vida Y la vida Era la luz La luz De los hombres La luz Resplandece En las tinieblas Y las tinieblas No lo dominan Antes De que cae La noche Decía mamá Debes Estar En casa Antes De que el sol Oscurezca Debes Venir Al Señor Aquí encontramos Ahora Regresando A la historia El capítulo 9 Jesús Después de Juntar Un poco De saliva Y hacer Varo Lo pone Sobre los ojos De este hombre Y le dice Ve al estanque De Siloe A lavarte El verso El verso 7 Entonces Fue Se lavó Y regresó Viendo Me encanta Esto Me encanta Esto Porque el salvador Del mundo Da una orden Directa A este hombre Ve a lavarte Y cuando el hombre Va a lavarse Regresa viendo Y me acuerda También del momento En el que llegaba A la casa Sudado De jugar Fútbol O enlodado Mamá Me decía Moisés Ve a lavarte Antes de venir Al culto Familiar Ve a alistarte Para pasar tiempo Con tu salvador Jesús le dice Ve a lavarte Y cuando este hombre Es lavado Al instante Recupera La vista Y saben que Cuando el recupera La vista Regresa Por donde estaba Jesús Regresa A buscar a Jesús Y muchas personas Ahora empiezan A hablar con el Lo empiezan A interrogar Los fariseos A decirle Oye ¿Quién te lavó? ¿Quién es El que hizo Este milagro? El hombre Le responde A los fariseos Como que no le gustó La respuesta Y lo echaron Caemos ahora En el verso 35 Oyó Jesús Que lo habían expulsado Y hallándolo Le dijo ¿Crees tú En el hijo De Dios? El verso El verso Respondiendo Él Y dijo ¿Quién es Señor Para que yo Crea En él? Pues Lo has Visto El que habla Contigo Ese es Al instante Este hombre Dijo Creo Señor Y lo adoró Es interesante Esta historia Porque Jesús No tan solamente Le estaba dando La oportunidad De ver Nuevamente De ver Por la primera vez En su vida Sino que Jesús Le estaba abriendo Los ojos Espirituales A este hombre Y este hombre Cuando se enfrenta Con Jesús Necesita Creer En la luz Y si nosotros Vemos esta historia Durante todo El capítulo El protagonista De esta historia A simple ojos Sería El hombre El hombre Que no ha visto El hombre Que es desgraciado El hombre Que no ha hecho Nada en toda su vida Más que pedir Más que estar En el estanque De Siloé Más que sufrir Este hombre Recupera La vista Y recupera Algo mejor Ahora tiene Visión Espiritual Es que cuando Yo les hablo Que antes Que caiga la noche Y regresemos A casa No estoy hablando De una casa Material Estoy hablando De la casa De Dios Para mí Es un gusto Tenerlos aquí En esta casa Material Esta casa De Dios Pero es más Importante Que tú regreses De todo corazón Con Dios Porque en realidad Podemos venir aquí Y decir Que adoramos En espíritu En verdad Pero si no Entregamos Nuestro corazón Si no decimos Como dijo Este hombre Señor Yo creo En ti Y adoramos Entonces ¿Qué estamos Haciendo aquí? Este hombre No tan solamente Recibe la sanidad Física Sino la más Importante Que es la sanidad Espiritual Quizás Nosotros Durante este Periodo De pandemia Nos hemos Estado Enfriando Ya no Cantamos Ya no Leemos Ya no Adoramos Ya no Nos levantamos Temprano A orar Con Dios Quizás Durante Los cultos Estamos Estamos en el Celular O quizás Hemos caído En pecados Profundos Quizás Hemos caído En pornografía En adulterio Fornicación Quizás Hemos caído En pecados Ocultos Que nadie Más sabe Antes De que caiga La noche Regresa A casa Porque En la casa De Jehová Hay seguridad Hay paz Hay amor Hay luz Para Einstein El protagonista Principal Era la luz Para nosotros El protagonista Principal Debe ser La luz De este mundo Cristo Jesús Quizás Hemos abandonado Esa luz Y hemos puesto A nuestros amigos Por encima Hemos puesto A nuestras parejas Por encima Antes Que caiga La noche Antes De que llegue La noche Regresa A casa Saben La noche Trae Peligros La Biblia Nos dice Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud En los días De tu juventud Debes recordarte De tu creador Antes de que vengan Esas cosas malas Antes de que vengan Esos días En los cuales Ya no tenemos Contentamiento En la casa De Jehová Hay contentamiento Antes de que la noche Caiga Cuando Jesús Habla En Juan El capítulo 9 El verso 4 Y dice Va a llegar Va a llegar Una noche Cuando ya no podemos Trabajar También se refiere Al descanso Las obras Que tú haces A favor De este mundo Deben ir Iluminadas Por esa luz Que transciende Al tiempo Y el espacio Las obras Las obras Que tú haces En este mundo Deben ir guiadas Por la luz Que es Cristo Jesús Este hombre Al recuperar La vista Jesús le dice El verso 39 Para el juicio He venido Yo a este mundo Para que los Que no ven Vean Es que cuando La noche Cae Y todo Está oscuro Si tú estás En la casa De Jehová Tú vas a poder Ver Se acuerdan De la historia De las diez Vírgenes Cinco Insensatas Y cinco Sabias El mejor Lugar Para las diez Vírgenes Era estar Esperando En la casa Del esposo Era estar Esperando En la casa Donde ya Estaban todos Invitados Mas ellas Durmieron Si Dios Te llama Al descanso Asegúrate Que descansas Con esa luz Que trasciende Al espacio Y el tiempo Asegúrate Que descansas En la casa De Jehová Asegúrate Que descansas En Cristo Jesús Quizás Nos hemos Olvidado De la belleza Que trae Dios Pero yo Te invito Por favor Antes De que llegue Esta noche Literalmente Esta noche Aunque estés Aquí Regresa A Jehová Porque Jehová Promete En Isaías Si tus pecados Son rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Ese es el poder De la luz De este mundo No importando Que hemos Hecho En el pasado Dios Es suficientemente Grande Para iluminar Tu vida Nuevamente Antes De que llegue La noche Regresa A Jesús Segunda de Corintios El capítulo Seis El verso Dos Porque dice En tiempo Aceptable Te he oído Y en día De salvación Te he socorrido Ahora Es El tiempo Aceptable Hoy Es El día De tu salvación Hoy Es el día Que tu debes Decidir Cambiar Tu vida Renovar Tu pacto Con Dios Para que la luz Transcienda Más allá Hebreos 3 Nos dice Si oyeres Hoy mi voz No endurezcan No endurezcan Vuestros corazones Y saben La promesa De esa luz Va más allá De lo que estaba Pensando Einstein Estoy seguro Estoy seguro que Einstein Pensaba en un tiempo Específico Pero la promesa De esa luz Va más allá Apocalipsis El capítulo 22 El último capítulo De la Biblia El verso 5 Hablando de la santa ciudad La nueva Jerusalén Cuando desciende Dice allí No habrá más noche Y no tienen necesidad De la luz De la lámpara Ni de la luz Del sol Porque Dios El Señor Los iluminará Y reinará Por los siglos De los siglos Allí está Esa luz Que trasciende No tan solamente Por el espacio Sino por el tiempo Y cuando lleguemos Nos encontremos En la eternidad Esa luz Seguirá brillando Pero antes Antes De que llegue La noche De que llegue El tiempo difícil Debes estar En la casa De Jehová Donde está La luz Antes Antes De que termine El día Acabe Y empiece La eternidad Debes Estar En la casa De Jehová Quizás Nosotros Nos hemos Apartado Quizás Nos hemos Alejado De la casa Del Señor En esta tarde Yo quiero Hacerte una Invitación No te quedes A las puertas De la casa De Jehová No te quedes Simplemente Esperando Afuera Que llegue La mañana Ven A Jesús Hoy Es necesario Que nosotros Lleguemos A la casa De Jehová Antes De que llegue La noche Antes De iniciar Esta semana Regresa Con Dios Yo quiero Hacer una Oración Si tú Ves La necesidad De venir A la casa De Jehová Si tú Ves La necesidad En tu vida De hacer Un cambio Drástico O acercarte Un poco Más Yo te invito A estar De pie Quiero orar Por ti Ustedes Que están En casa También Les invito Que puedan Estar De pie Para encomendar Nuestras vidas A la luz De este mundo Cariñoso Y buen Padre Amante Dios Misericordioso Salvador Danos Por favor Tu luz Quizás Padre Hemos tenido Una ceguera Espiritual Durante Toda Nuestra vida Pero ahora Padre Abre nuestros Ojos Queremos verte Nuestras faltas Nuestros pecados Las cosas Que nos han Mantenido En las tinieblas Padre Por favor Por favor Elimínalo De nuestra vida Queremos Acercarnos A ti Como nunca Antes Y conocer Tus verdades Donde el enemigo Padre Una vez Dijo Tinieblas Tú dices Luz Donde Él Una vez Padre Dice Oscuridad Tu palabra Es una Lumbrera Nuestro camino Donde Él Una vez Padre Da inseguridad En tu casa Tenemos Tranquilidad Y paz Y si Padre En la noche Puede durar El llanto Pero en esa Mañana Gloriosa Vendrá La alegría Ábrenos Por favor Padre Acéptanos En tu caso Acéptanos Bajo Tus alas Queremos Regresar Donde Una vez Estuvimos Contigo Límpianos Ahora Renueva Tu pacto Con nosotros Y hoy Antes De que Llegue La noche Aceptamos Tu luz Muchas Gracias Te damos Por estar Con nosotros Y en tu Nombre Oramos Amén 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 Amén